Alegría de esperar, do mayor. De una virgen, amanecerás, Señor. Nos va a brotar un renuevo, que hará florecer la tierra. Se encuentra en dolor y gracia, ven Señor, ven Señor Jesús. Alegría de esperar, que está muy cercano el día. En la carne de una virgen, amanecerás, Señor. En la carne de una virgen, amanecerás, Señor. Amanecerás, tu luz, y romperás las tinieblas. Danos, Dios, tu claridad, ven Señor, ven Señor Jesús. Alegría de esperar, que está muy cercano el día. De la carne de una virgen, amanecerás, Señor. De la carne de una virgen, amanecerás, Señor. Cuidamos el camino, para cuando al fin tú vengas. Vestido de nuestra carne, ven Señor, ven Señor Jesús. Dios, la alegría de esperar, que está muy cercano el día. De la carne de una virgen, amanecerás, Señor. De la carne de una virgen, amanecerás, Señor. Amanecerás, Señor. Gracias.